Ya está en el aire Juan Manuel K. A Fondo. El mundo se pregunta cuán peligroso fue el ataque ruso a la planta nuclear de Sarapochia, la más grande de Europa. Rusia tomó el control de la central nuclear después de atacarla con fuego de artillería. El ataque produjo un incendio en el perímetro de la planta y aunque la Agencia de Energía Atómica señala que la instalación está ahora segura y que los niveles de radiación son normales, el ataque, repito, suma la preocupación a una catástrofe accidental o premeditada. La planta de Sarapochia tiene, no sé, creo, cinco o seis reactores. Tenemos un experto aquí que nos va a decir exactamente, operando en este momento. Recordemos que en Chernobyl se accidentó solo uno de esos reactores. Como les decía, tenemos en la mesa un experto. Es José Antonio Pérez Capote, ingeniero, precisamente en plantas nucleares. Muchas gracias por estar aquí, ingeniero. Muchas gracias por invitarme a su programa. Y tenemos a Octavio Pérez, coronel retirado del ejército de los Estados Unidos, para ayudarnos a entender exactamente por dónde va la guerra. Ese mapa es interesante todo lo que está sucediendo. Ingeniero, a ver, hay criterios encontrados porque primero hubo una nota de la embajada norteamericana en Ucrania que decía que esto era un peligro irresponsable y después el Departamento de Estado dijo que bajaran el tono sobre el peligro de la planta nuclear. De modo que no sabemos exactamente cuán peligroso es atacar con armas. Bueno, lo primero que voy a plantear es que las instalaciones nucleares para producir energía eléctrica que son de uso pacífico no están diseñadas para eventos bélicos. Esta es la primera vez en la historia en que una central nuclear en funcionamiento ha sido objeto de un ataque o ha sido objeto de una acción militar y la instalación funcionando. Es decir, ha habido en otros lugares donde en Siria hubo en Irak, pero no estaban funcionando. Esta ha sido una instalación que es funcionando y esto no tiene precedente en la historia. Los norteamericanos habrán declarado eso. Por ejemplo, las instalaciones nucleares de cualquier tipo, incluidas Chernobyl, en un evento bélico requieren ser controladas por el material que tienen y por el peligro que pudiera ocurrir si las cosas se fueran de control. Es decir, no voy aquí a condonar nada porque evidentemente la agresión que se cometió o que se está cometiendo no tiene ninguna justificación. Y cuando hay armas envueltas en un conflicto como este, puede haber daños que sí pueden traer consecuencias importantes para el medio ambiente y para todas las áreas que rodean una instalación nuclear. Yo quiero volver a las imágenes iniciales y que usted, coronel, también nos ayude a entender. Porque, por ejemplo, yo veo que ahí hay como una bola de luz, voy a llamarle así, que explota antes de tocar tierra. Esa es la impresión que da. Es el fogonazo de cuando se dispara, digamos, un tanque, un obús dispara. En este caso, seguro fueron tanques disparándole y artillería que están mandando. Ese es el fogonazo. A ver, hay otra imagen, te estamos viendo esa repetida, hay otra imagen que es como una bola. Esos son fogonazos, esas son detonaciones que caen en el área. Cuando tú ves ese fogonazo. O sea, bueno, ese es el fogonazo. Estamos repitiendo lo mismo. Hay otro momento en que vi como una luz que me diera la impresión de explotar. Eso tiene seis reactores. Sí, actualmente hay un reactor que está en mantenimiento o en renovación. Ahora, voy a decir, cuando un reactor, de este caso que lleva tiempo funcionando, está en mantenimiento o en renovación, no significa que no tiene combustible nuclear. El combustible nuclear que se ha utilizado en el reactor se enfría durante muchos años en una piscina que está adyacente al reactor y debe ser constantemente enfriado. Si no se enfría, ese combustible puede, es decir, calentarse, no, se va a calentar definitivamente y puede fundirse. Y ese es el caso de lo que ocurrió en Fukushima. En Fukushima se perdió la capacidad de enfriar las piscinas de almacenamiento de combustible y el reactor como tal y por eso el combustible este se fundió. Ocurre lo que se llama, en inglés se dice un meltdown, nosotros es una fusión de combustible. Con un, eso trae como consecuencia un escape grande de sustancias radioactivas incontrolable. Que si tú no lo controlas, eso es un evento que es el evento peor. El evento peor que puede ocurrir en una central nuclear es que el núcleo o que el combustible nuclear se funda. Ahora, en Ucrania hay creo que cuatro plantas más funcionando. Bueno, Ucrania tiene 18 reactores nucleares. Ah, ¿sí? Sí, sí, Ucrania siempre fue y lo construyeron, se construyó durante el periodo de la ex Unión Soviética. De hecho, la planta esta de Saporoshi representa más del 20% de la producción eléctrica del país, de Ucrania. Al lado de Saporoshi hay una planta de macarbón también, además. ¿Qué pasa? A ver, porque hablamos, oímos hablar de la explosión nuclear. Dios no quiera, por supuesto. Hay una explosión nuclear aquí. ¿Qué vamos a sentir? Bueno, en primer lugar, ese tipo de reactor, que es que está un reactor de agua de presión, la geometría del reactor impide que ocurra una reacción nuclear tal y como la conocemos. En el caso de Chernobyl hubo algo parecido y no llegó a ser ni mucho menos una explosión nuclear. Comenzó una reacción descontrolada, sin control, una excursión de potencia sin control y... El escape es lo más peligroso. El escape es lo más peligroso. Pero nunca vas a ver en este tipo de geometría, en este tipo de instalación, una explosión nuclear como la conocemos. No puede ocurrir. Eso está excluido por el propio funcionamiento, la propia construcción. Y si es una bomba, ¿qué sentiremos? Si es una bomba, en este caso, el reactor, ese tipo de reactor no puede explotar. No, 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 pero una bomba ahora, porque están moviendo, están amenazando, o no, 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 no. ¿Dónde cae una bomba, qué pasa? Imagínese usted, pasan dos cosas. O sea, ¿tenemos tiempo de enterarnos? Depende de cuánto sea que esté. De la distancia. De cuánto sea que esté. Eso, si estás bien cerca del área donde ocurre la explosión, ocurre como si fuera una cremación instantánea. ¿Qué cremación? ¿Qué cremación instantánea? Lo primero que es, te vas a desaparecer, te vas a pulverizar. La onda de expansión de calor. Es de calor, sobre todo. Y todo depende si es un airburst, si explota en el aire o toca tierra. No, estas bombas, desgraciadamente, el ser humano las ha diseñado para ser lo más destructiva posible, por lo tanto, ellas detonan alrededor de una o dos millas sobre la superficie. Y ahora viene la otra pregunta desde el desconocimiento absoluto, porque te dicen, no, tenemos cómo interceptar la bomba, pero el cohete, los rusos lanzan el cohete y los americanos le intersectan. Pero interceptarlo significa que lo hacen explotar, ¿no? Evidentemente. O sea, si explotan el aire, ¿no es igual el efecto? No, déjeme explicarle qué pasa. Todo este tipo de bombas tienen una cosa que se llama... No es que la inutilice, ¿no? Que se llama un detonador. Si tú logras inutilizarla antes de que el detonador funcione, la bomba, no va a ocurrir la explosión nuclear. Ah, ¿no? No, claro. Que le da el fuselaje del misil. Sí. O sea, que cae al agua. Y ellos no pueden por control remoto, porque eso explota por contacto. No, él tiene adentro un sistema, que es el sistema que tú, cuando el detonador hace, hace que, en este caso, en las bombas nucleares tradicionales, es por implosión. Hay una sustancia radioactiva que, cuando implotan, crean un flujo de neutrones, que es lo que comienza la radiación. Si tú, en un momento determinado, no mandas a que eso empiece, no va a haber la explosión nuclear. No se va a producir... ¿Y ese mando se hace desde donde se lanza? No, eso está ya programado. Eso está programado. Por eso es que... Eso es los códigos. Los códigos. A uno o dos millas ya de la superficie de la tierra, entonces, que ellas explotan. Precisamente para hacer la mayor cantidad de daño posible. Es decir, esto es una cosa que es como maquiavélica. Esto es inventado por el diablo. A ver, las capacidades destructivas que usted mencionó. Vamos a comparar. Hiroshima, 10 kilotones. Nagasaki, 15. Chernobyl, 0.3. Y las ojivas rusas dicen que tienen un megatón que son 1.000 kilotones. Exactamente. O sea, son 1.000... ¿Cuántas bombas de Hiroshima? Un millón, un millón, 3.000 bombas de Hiroshima. ¿Una sola? Una sola, aproximadamente. Tenemos... Estamos hablando de Hiroshima, 12 kilotones. Calcúlale para llegar a 1.000, ¿cuántos nos quedan? Es decir, aproximadamente 10 veces. 10 veces para llegar a un kilotón. Un kilotón es... Un kilotón es un millón. Exacto. Que está en la equivalente. Cuando el señor Putin amenaza con el recordatorio, es una cosa de una irresponsabilidad. Sí, pero él lo está usando y después se replega y dice, no, no, pero no lo estamos pensando en este momento. Eso es sacando la pullita, sacando ahí la amenaza. Pero de todas maneras, el solo... No, no, es una irresponsabilidad política. Acuérdate que primero lo piensas, después lo dice y después lo hace. Hay como un proceso tremendo. La otra pregunta es, ¿han ocupado Chernobyl las tropas rusas? ¿Esos soldados rusos no se están exponiendo ahí a nada? Bueno, en este momento Chernobyl, después que se hizo el sarcófago, que se hizo, que duró 10 años, el último sarcófago que se hizo, que costó muchos billones de dólares, el nivel de radioactividad en lo que es el área de la central nuclear no es realmente letal ni dañino. Bueno, toda radiación nuclear es dañina. Cuando pasa del nivel de medio ambiente, el nivel de background, que se llama, que es el nivel que hay normalmente... Aquí tenemos radiación, aquí estamos recibiendo radiación nuclear, ahora mismo es donde estamos. Cuando se va por encima de esos niveles, que son los niveles naturales que hay, siempre es dañino. Ahora, estas tropas que están ahí, es el mismo personal que lleva durante los 30 años que hace que ocurrió Chernobyl, ahí manteniendo eso, porque esas instalaciones... No, pero son tropas rusas que han entrado nuevas, han tomado con tanques y todo el área. Pero lo que le digo, los trabajadores que hay, porque ahí hay unos trabajadores que mantienen esa instalación, esa instalación no está abandonada, esa instalación tiene y va a seguir teniendo durante muchos años personas que la atiendan. Esas personas están sujetas a un nivel de radiación que es el mismo ahora que están sujetos estos soldados que están ahí. El controlar el lugar es muy importante. Y lo voy a decir, ese lugar tiene muchas sustancias altamente radioactivas. Recuerden que hay una cosa que se llama la bomba sucia. La bomba sucia se hace con sustancias altamente radioactivas. Y hay un sarcófago radioactivo también ahí, ¿no? Bueno, el sarcófago está tapando... Pero eso no está preparado para la guerra, como dice usted, ¿no? No, no, no. Si le meten un bombazo... Ninguna instalación nuclear se diseña, se diseña basado en que va a haber una acción militar. Inclusive te hablan de que un avión puede impactar al edificio donde está el reactor. En este caso de los reactores no pasa nada. Pero estamos hablando de una avioneta, no estamos hablando de un avión militar ni de un avión de pasajeros. Estamos hablando de un avión que pesa hasta una tonelada a 400 kilómetros por hora. Que era el caso de Cuba. Estas son cosas similares, estas plantas son similares a la que iba a perder en Cuba, lo que con más potencia. Vamos.